Música 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 Bueno, de que trata esta serie? Se preguntaran pocos Esta serie Trata de que pues tenemos que conseguir todas y cada una de las respectivas comidas que se encuentran en Minecraft ¿Cómo se hace la Z? No puedo, no puedo Uy, a mi corazón Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ah, pasaste una, como hago la Z? Al toque, al toque Al toque, al toque, muero Te he tirado, te he tirado ahí atrás Al trago ahí, te he tirado Uy, uy, uff, uff, ya chicos Acaba la serie Música 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 en inglés este video de youtube referente de minecraft a eso no lo usaron eso es pausarlo si o no chicos por cierto no lo hemos dicho pero para que la serie continúe tienen que superar los 30.000 likes no creo a verdad no por que lo encontramos muy fácil es nada no cuando lo buscan nunca lo encuentran cuando no lo quiere están ahí en todos lados mira entra por ahí por acá por atrás por atrás puch no ya para que esa es la casa pela house la penja pela los muertos de hambre a ver no conozco ningún youtuber de construcción vejita vejita para el siguiente episodio hay que buscar en google casas montaña y nos copiamos todo a ver si o no a ver si que decimos claro que la copia es el punto de crecimiento tienes que decirme cuando tengas miedo cuando voy a grabar para parar mi grabacion en ese instante en el cual te tengas miedo no no tengo temor no lo creo a ver mirame jajaja ah esta seguro de ti mismo que queria hacer este antes de ir espadas de iron porque si no vamos a morir vamos a morir chicos vamos a morir pi 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 y desde aca pesco pero yo asi no puede irte de ahi a ver puta ganes de empujarte que gordo de puerta ah esta ley te van a empujar no 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 a ver si ah verdad puse aquí pipandori puta que estupido puse aquí pipandori o no ¿Tienes tus cosas o no? No Puta Ahora tengo que bajar y open Baja nomas Baja Ahora en teoría decís que muero No puta pero porque me tienes y que voy a morir Pucha yo también me tire huevo ¿Serio? Hola gente soy Killer Creeper Ah no me lo empujes Killer Creeper Ah mira hay que necesitar rastro con ejidos Porque el chiquito no nos sirve ¿Que crees en...? Quedate con chatuida Parece como tu... como Beto Chico en la casa de Beto Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libertad sin vuelta atrás Hola Pucha mira mi pvp Uy no 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 puedes acercarte a mi No puedes acercarte a mi Pucha mira este pvp Pucha me caí ya Pucha no este pvp es intenso No te acercarte a mi No te acercarte a mi pvp AHHHHH Lo menos comparecemos aqui en las camas Mira 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 bruto Nooo te estoy pescando Mira pa aqui pa mi miniatura Música Trata de separar este... Uno de de comida de una mesa Voy a separar aqui uno de de cordero uno de chancho Una manzana Chancho No ríes esa palabra Chancho A la mierda con ese chancho Amiga cuantos de kilo Mira En realidad yo cuando era mas chico Habia una cosa que queria hacer Ah seguramente de travesti Si yo creo que si Tuve que ser el gran dirigente como el ciante Ah ya Y me dijo ah Yo quiero ser trabajador No tu te la juegas Se organiza Hablando de besarse entre hombres El otro dia estaba viendo este En netflix película ya romantica De hombres De verdad hay mas este De lo que yo pensaba Peliculas homosexuales de hombres Osea romanticas homosexuales De las que me gustaria ver por el Porque busco Y estan Todavia este valoradas como 5 estrellas Y puta Tus favoritas Que esta porqueria Que hostilidad Una basura Que asco total Bueno Que me importa Espero que les haya gustado mucho La casa Like favoritos Comentacion Y nos vemos en el proximo gameplay Me suicido por el gameplay Chau Bye Elzo Chau Chau